Dime que no es cierto Dime que no hay nada que te pueda reemplazar A ver que ese amor del bueno, el que hoy vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Que aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más de lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira, no te vayas, quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Pero como duele mi corazón Canta bonito Osmar Pérez Dime que has pensado mucho mejor las cosas Y el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mi darías la vida Dime simplemente que no vas a alejar de creírte de mi lado No paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que yo había soñado Que te has enamorado Miente que yo te creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mi tu vida ya no siente nada Miente que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira donde vayas Quédate conmigo Y no me dejes tú Yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira donde vayas Mira donde vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo